Hola amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y en esta ocasión les tengo un unboxing y un repaso de características del celular Samsung Galaxy J7 Pro me pasó algo que de hecho lo van a ver en otros videos que voy a hacer sobre unboxings de varios teléfonos que cuando yo estaba haciendo el unboxing y estaba grabando el video obviamente el audio salió super mal entonces en ese video yo decía las características y todo eso pero pues tuve la oportunidad de hacerle unboxing a varios teléfonos de diferentes marcas y tengo el video pero el audio se escucha mal entonces lo que voy a hacer es que voy a grabar sobre el video del unboxing pues voy a decir las características y todo esto para que ustedes tomen en consideración este teléfono si merece la pena o si no y pues bien creo que ya es demasiado y comencemos bueno gente comenzamos con el repaso de características del teléfono Samsung Galaxy J7 Pro este teléfono cuenta con una pantalla Super AMOLED Full HD que la resolución es de 1080 x 1920 píxeles la cual es una resolución de pantalla muy pero muy buena la pantalla es de 5.5 pulgadas cuenta con un procesador interno Exynos 7870 octa-core y cuenta con una memoria RAM de 3 GB la memoria interna varía dependiendo de su precio hay de 16 GB de 32 y hasta de 64 GB de memoria interna obviamente dependiendo de que versión compren si la de 16, la de 32 o la de 64 así va a ser el precio va a ser un poco más caro si compran la de 64 GB va a ser un poco más barato si compran la de 16 GB la cámara principal es de 13 megapíxeles tanto la frontal como la trasera y cuenta con una batería de 3600 mAh y un sistema operativo Android 7.0 Nougat también hay que destacar como todos los teléfonos Samsung Galaxy J7 tienen flash en la cámara frontal también tiene muy buena densidad de píxeles la cual es una densidad de píxeles de 401 ppi y pues creo que es un teléfono bastante, bastante, bastante bueno bastante a tomar en cuenta y pues si a ustedes les gusta este teléfono ven que lo que ustedes andan buscando es esto pues pueden comprarlo y preguntar por los precios más que nada porque varía de país a país quería decir los precios aquí en Costa Rica pero como no toda la gente que me ve de Costa Rica creo que es un poco inútil hacerlo así que ustedes averíguense del precio en su país correspondiente y eso fue todo espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!